Guayacanes rosados y amarillos fueron las especies sembradas en inmediaciones de la vía antigua a San Vicente de Chucurí, corredor vial y ecológico cercano a los sectores de la renta y panorama de Lebrija y colindante con el embalse Topocoro. A la actividad se vincularon niños, jóvenes y adultos, quienes además participan activos en los grupos ecológicos conformados en los sectores y veredas que hacen parte del área de influencia de la central. Se están realizando labores de reforestación al mismo tiempo, o sea como nos lo han venido replicando allá en panorama, entonces pues sí, son como los mismos procesos y acá los estamos poniendo en práctica. Me ha ido bien, hace bastante calor pero hemos sembrado ya bastantes árboles y lo hago porque sí me gusta cuidar el medio ambiente, me gusta que se vea bonito y que nunca vaya a faltar el agua. Yo siempre he vivido aquí con esa idea de cuidar la reforestación, aún la fauna, la flora y todas esas cosas. Que la gente venga a pasear y se dé cuenta de los traer a caminar por el sector. La jornada estuvo acompañada por el grupo de guardabosques de la Franja de Protección del Embalse Topocoro y personal técnico del Programa de Educación Ambiental, quienes entregaron pautas a la comunidad sobre la siembra y cuidado con estas especies. Es bueno porque ellos mismos se dan de cuenta cómo es que se siembra un árbol, el tamaño de la bolsa para el árbol y a qué profundidad. Esta siembra se hace porque por lo que se dan de cuenta por esta vía pues no hay casi árboles y entonces esta semilla se recogió prácticamente por este sector y es un guayacán. Para que sea más árboles y más bonito, porque de por sí esos guayacanes hay un tiempo que florecen y desde lo lejos se ven bonitos. La siembra de plantas ornamentales y forestales permite proteger y recuperar zonas boscosas, nacimientos de agua, taludes, zonas comunitarias, de caceríos y colegios.